Hablamos con José Luis Yahweh desde el restaurante Santiago. Vamos a hablar con un motivo muy especial. Primeramente porque lo apreciamos muchísimo. Es una persona muy reconocida aquí en el mundo del periodismo. Periodista ahí y ha participado, ha escrito y ha llevado diferentes diarios. Bueno, yo sé que son muchos. Y también lo más importante es que se aproxima la gala en la que actuará Montserrat Caballé. Y yo sé que él ha sido también uno de los primeros de traerla aquí a Marbella, de entrevistarla junto también a otros personajes de aquí de Marbella. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muy bien. Efectivamente, estamos ante un acontecimiento del máximo relieve internacional, como es la actuación de Montserrat Caballé, que viene acompañada de otra voz maravillosa, que es la de su hija, y de un tenor ruso que está haciendo furor, que es Nikolai Vaskov. Esto va a ser un acontecimiento en Marbella. Y bueno, pues creo que tenemos que ayudar todos. Tenemos que conseguir que esa noche sea una noche de máxima relevancia y que esté toda Marbella ahí. Y que Montserrat Caballé reciba el calor, el aplauso y ese amor que Marbella sabe dispensar a sus personajes más queridos. ¿Cuándo fue la primera vez que estuvo Montserrat Caballé aquí en Marbella? Que fue un hotel muy emblemático y que no lo va a hablar. Esto es... Don Cándido Ledo. Don Cándido. Don Cándido de la Fundación Banús. Es el que sabe perfectamente, tiene la idea de aquel triunfo resonante de Montserrat Caballé en la Plaza de Toro. Bueno, Montserrat Caballé es una persona que cuando te lees el libro sobre el valor de la fama, verás la vinculación que tuvo con Marbella. Montserrat Caballé vino por primera vez aquí en el año 1973, cuando se celebró el festival de ópera y de ballet en la Plaza de Toro de Nueva Andalucía. Vino todo el liceo de Barcelona y Montserrat Caballé vino como figura principal y precisamente el día 7 de agosto de ese año fue cuando se celebró una de las óperas que fue la Traviata que cantó ella con Jaime Aragal. Bueno, aquello hubo un incienso por todas partes, desde Rubesteins que estaba allí presente y una serie de personas. Pero ahí no para la relación de Montserrat Caballé. En el año 1975 Montserrat Caballé actuó también aquí en la Torre del Duque. Fue un espectáculo precioso, lo hizo ella personalmente, ella solo. Y realmente la gente quedó fascinada por una razón, porque además se da una anécdota, ya es que ese día fue un día muy malo, la noche hacía un frío impresionante y años después en unos comentarios que hizo con Juan Carlos Reina, que este publicó precisamente en los dos libros que hizo sobre Marbella, decía que creía que iba a perder la voz, pero como era un profesional que había continuado y eso es cierto. Después también actuó en la Plaza de Toros de Nueva Andalucía, perdón, en la Plaza de Toros de Marbella en un acto benéfico y también está, como no podía ser de otra forma, en el Boulevard de la Fama. Yo creo que es una persona que está muy ligada a Marbella, que Marbella le ha hecho un reconocimiento, pero independientemente de eso, desde el punto de vista, digamos, social y desde el punto de vista benéfico, pues viene realizando una magnífica labor desde hace muchos años. Bueno, fue algo muy sonado en Marbella y en todos los lugares por la prensa que le dio divulgación al evento. ¿Cuáles fueron los comentarios más destacados? Y también quiero preguntar, porque en esa época también intervino Manuel Cardeña, el padre del actual concejal, quizás. Bueno, Manuel Cardeña estaba en la Torre del Duque, era el encargado de hostelería y como consecuencia tenía que intervenir en parte, sobre todo en la organización del espectáculo. Pero tú decías antes muy bien que fue un espectáculo muy bonito, que además en aquel momento pues nadie pensaba que a Marbella podía venir el Liceo de Barcelona, que vino completo con Pamies, y claro, con las figuras de Jaime Arragal, de Pedro la Virgen, de Montserrat Caballet, etc. Y además con unos sopranos muy buenas, vino por ejemplo la que cantó Aida, que fue la primera ópera que se presentó. Era una negra que en el mundo operístico se consideraba como la mejor intérprete de Aida en todo el mundo. En fin, creo que fue un espectáculo muy digno, un espectáculo de que todos guardamos muchísimos recuerdos y esperemos que algún espectáculo como este se pueda volver a celebrar algún día. Bueno, próximamente tendremos Montserrat Caballet, muchísimas gracias por sus palabras, don Cándido Fernández Ledo, que realmente todo lo que organizáis en Marbella es para recordar toda la vida, son cosas fantásticas, como el acto anterior que tuvimos también aquí en el Hotel Andalucía, HD Andalucía Plaza. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí tenemos a otra persona muy importante en Marbella, como es el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, don Juan José González, que también está empujando y ayudando para que ese concierto de Montserrat Caballet, de su hija y de Nicolai Vascov, sea un acontecimiento de relieve internacional. Me acaba de llamar ahora el presidente de Air Europa, que está dispuesto a colaborar para atraer personas importantes en sus vuelos de Europa, sobre todo desde París, y me ha dicho que no hay problema y que cuentemos con la colaboración de Juan José Hidalgo. Esperemos que también la industria turística de Marbella colabore y ayude, como está colaborando ahora mismo aquí el restaurante Santiago, dándonos acogida y un almuerzo excepcional. Bueno, pues por supuesto que el Centro de Iniciativas Turísticas hará todo lo que está en su mano para colaborar con este evento, que yo creo que es un evento extraordinario, que pone en valor a la ciudad, que un personaje como Montserrat Caballet venga a Marbella a hacer probablemente uno de sus últimos conciertos, indudablemente es un acontecimiento del que debemos de sentir orgullosos, y por lo tanto tanto el sector turístico como la propia asociación estamos volcados en ello y tratando de ayudar en la medida en que nos es posible. Muy bien, muchas gracias y espero que esa noche sea una noche brillante, la del próximo sábado día 23, en la que haya muchos personajes que den brillo y esplendor a Marbella, pero sobre todo esa voz única, porque la voz de Montserrat Caballet es única en el mundo y así está reconocido y esa noche, pues esa voz resuene en las cálidas noches del verano de Marbella para iniciar una temporada que promete ser muy, muy importante. Eso es lo que deseamos todos, José Luis. Esperamos que así sea. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues sí, efectivamente tenemos aquí también ayudando a que la gala de Montserrat Caballet sea un gran éxito, musical, social, pero también benéfico, porque Maribiti colabora muchísimo con Children for Peace, la Asociación de Ayuda a los Niños que Sufren la Guerra, y tienen un programa conjunto o de ayuda, ¿no?, con Lamia, Kazugi y... Sí, ellos trabajan con niños víctimas de la guerra, como tú has dicho, en Palestina y también en Etiopía, creo, Etiopía, o puede que sea, sí, en el cuerno de África. Entonces, yo trabajo en Malí, tengo una ONG que trabajo básicamente con niños y trabajamos nuestro programa Estrella. En Malí hasta ahora no ha habido guerra, ahora está la cosa muy grave, pero con las revueltas Tuarey y con la hambruna y con la sequía y con todo junto. Pero, tradicionalmente, bueno, pues allí hay hambrunas periódicas, pero no hemos tenido guerra en Malí durante los últimos 30 años, afortunadamente. Y allí trabajamos en educación y en sanidad. Y nuestro programa, digamos, estrella es contra la mutilación genital de las niñas, porque es una canallada, no hay razones culturales que la justifiquen. La practican tanto animistas como musulmanes como cristianos, que es lo más increíble, o sea, es una tradición de la Franja del Sahel, una tradición horripilante, pero una tradición. Y entonces, Lamia y Bebi, a través de María Luisa de Prusia, que siempre me ayuda muchísimo, nos ayuda, yo formo parte de Concordia, y siempre digo que Mujeres Solidarias es la división africana de Concordia. Y entonces allí trabajamos, no solo contra el SIDA, que por supuesto trabajamos contra el SIDA, pero también trabajamos simplemente en educación, sanidad y comida, porque allí mueren tantos niños, muchos más de hambre que de SIDA, desgraciadamente. Y entonces Lamia y Bebi, pues bueno, me prometieron ayudarnos allí, les gustó el programa y se implicaron. Y entonces, bueno, pues vamos a La Limón aquí, a ver si sacamos, Barbella colabora como siempre, sacamos dinero y conseguimos ayudar a los niños palestinos y a los niños de Malí, que falta le hace, pobre mía. Sí, porque la labor que lleva a cabo Children for Peace es muy importante. Es muy importante. Sí, tiene un programa de ayuda a los niños que sufren la guerra importantísimo en diversos campamentos de refugiados. Bueno, pues esperemos que así sea. Gracias, María. Las niñas, sin quitarle gravedad a los niños que sufren la guerra, las niñas en lo que es el Sahel, la franja del Sahel, sufren, sí, pero específicamente las niñas, sufren la guerra de la mutilación y la mutilación, la ablación, para nosotros es un nombre exótico. Y una cosa decir, uy, que te pone el pelo de punta, pero hay que verlo. Hay que oír a una niña gritar desesperadamente y ver como las madres y las abuelas, que se supone que son quienes te van a defender y quienes te van a salvar y quienes te van a mimar y quienes te van a dar seguridad hasta que tú seas capaz de tenerla por ti misma, son las que te sujetan y las que te mutilan. Eso es horroroso. Eso se ve una vez y no se duerme durante meses. Es verdad. Y entonces, bueno, pues en eso estamos. Muy bien, Maribiti, pues muchas gracias como presidenta que eres de Mujeres Solidarias y por esa… Un hombre maravilloso. Pues sí, eso es importante. Gracias por tu ayuda. Gracias a vosotros. Y vamos a hacer que este concierto sea un éxito en todas sus vertientes. Dios te diga. Y efectivamente en la vertiente de ayuda a los demás, que esa es importantísima. Muchas gracias. Hablando de ayuda a los demás, aquí está Rafael Baeza, que es presidente de Cáritas. No, eres, bueno, eres presidente de la coral, la coral, eso es, la coral que es la afición musical más importante que hay en el pueblo, ¿no? Sí, en estos momentos somos la única coral. Bueno, hay otra coral en San Pedro, nos quiero que se den a mí, son amigos nuestros también, pero al fin, que en Marbella la única coral que estamos somos nosotros desde el año 86. Ajá. Pues, bueno, ya tenemos aquí que estás dispuesto a ayudar… A ayudar a lo que se pueda, a todo lo que se pueda. Y para mí es un honor poder participar en este evento. Y aparte de eso, que ya tuvimos el honor de cantar con Montserrat Caballé. La coral nuestra ha cantado con Montserrat Caballé, ahí en el Parque de la Constitución, cuando estuvo aquí Antena 3. Que vino ella, e hicimos el coro acompañándola. O sea que tenemos ese honor de haber cantado con Montserrat Caballé. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Es importantísimo, eso lo tenemos nosotros como… vamos. Y además luego estuvimos hablando con ella un buen rato. Yo pensaba que, como es una diosa de la canción, pues, que a lo mejor no iba a hablar con nosotros, pero sin embargo fue… Es muy sencilla. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Es súper sencilla. Es que yo la tenía en un pedestal en el que está, vamos, en el que ella está siempre. Oye, y hablando desde la vertiente religiosa, Montserrat Caballé es una católica, practicante, de ayuda a los demás. Esta preocupación que tiene por los niños, por eso actúa gratis en Marbella. Ya, ya, ya. Haber intercambiado una misa especial cantada por ella en la encarnación, con lo bonita que está la encarnación. Sí, sí, la encarnación ahora. Eso sería el no va más. El Pepe le ha dado un aire, vamos, le ha puesto a la parroquia, pues, fantástica. Y escucharla cantar allí a ella, eso sería un… vamos… Pues, muchas gracias por tu labor y por todo y que también Cáritas vaya adelante. Sí, en Cáritas también estamos. Con esa cena que tenéis. Exacto, pero que ayuden, que ayuden, que nos hace mucha falta Cáritas, estamos totalmente borcados, ahora hace un momento estaba escuchando yo en la radio, de que no podemos ya, es que nos faltan medios y desbordados, totalmente desbordados. Pues, muy bien, muchas gracias, Rafael. A ti, a ti. Pues, aquí estamos con dos personas que ayudan a Marbella en todo. Ahí estamos con Santiago y con su mujer, con Maripaz. Y Maripaz nos va a comentar qué piensa ella de este concierto de Montserrat Caballé. ¿Qué es lo que sucede? Hombre, es un lujo para Marbella impresionante que venga Montserrat Caballé. Bueno, y el tenor ruso que tenemos también al lado, su hija, los tres, tenerlos en Marbella en este concierto yo creo que no nos lo podríamos imaginar hace mucho tiempo, ¿eh? Porque, francamente, es de la mejor calidad que podemos tener en tenor, el ruso este ahora mismo. Y, bueno, que vamos a hablar de nuestra diva maravillosa. Está todo dicho sobre ella, ¿no? Muy bien, pues, ya veo, bueno, aquí congregado en el restaurante Santiago a todas las personalidades del mundo musical de Marbella y de la Costa del Sol y a personalidades como Candio Fernández Ledo, a Fundación Banu, al presidente del CIT, Mariviti, que es un cielo, ya hemos hablado con ella y esta colaboración constante de Santiago por hacer y ayudar a Marbella. Hace una semana que estaban Lamia Kasugi y Debbie Mace aquí disfrutando de la mesa de Santiago y Santiago siempre ayudando. Bueno, yo creo que es una cosa que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que tenemos que hacer entre todos y todo, entre todos, arrimando un granito de arena, si todos colaboramos un poco, pues, entonces, llegaremos a promocionar Marbella como se merece. La verdad es que estamos un poco faltos de colaboración en general y todos a uno tenemos que hacer una piña como hacen en el País Vasco, por ejemplo, los catalanes también lo hacen muy bien, se unen cada vez que hay eventos, pues, para colaborar entre todos un poquito. Hay que reconocer que todo al ayuntamiento no se le puede dejar, pero para eso estamos el pueblo, el pueblo de Marbella en general tenemos que echar una mano. Lo que no puede ser es que siempre sean los mismos esos... Muy bien, Santiago. ¿Cómo ves tú que va a ser la temporada turística? Pues, yo lo vengo diciendo y voy a ser muy sincero, la Semana Santa siempre es la sonda del verano y la sonda nos ha dicho que ha estado bien, pero ha sido corta y eso es lo que nos va a pasar en el verano. Vamos a trabajar bien, pero va a ser cortito, el verano va a ser cortito, lo cual no quiere decir que, bueno, que empiece, que a finales ya de año primero del que entren, empiece ya a levantar, a levantar un poquito el tema. Pero bueno, yo... Vamos a ver si todos estos acontecimientos musicales que se prevén y que empiezan en los que abre Montserrat... No, hombre, además la oferta de este verano de Marbella a nivel de conciertos en la cantera va a ser maravillosa, ¿no? Empezamos ahora mismo y sobre todo para decir que Marbella no es solamente sol y playa, Marbella tiene unos eventos culturales de primera categoría que yo creo que hay que, bueno, fomentar y mucho. Pues muy bien, muchas gracias y vamos a dar paso a otras personas que también, eh, a dedicarle un poquito. Gracias. Muy bien, pues tenemos aquí a don Ricardo Sánchez Bocanegra, que es presidente de muchas cosas, de muchas cosas. Es del Club Internacional de Marbella, de la Casa de Europa, vicepresidente de la Academia Gastronómica, en fin, él es un entusiasta. Y acaba de tener una reunión con el embajador ruso en Moscú, en Madrid. Y también les ha hablado de la actuación del cantante ruso aquí en Marbella, de Nicolai Vascov. Pues sí, efectivamente, he estado con él, con el embajador de Rusia, en España, en Madrid, con motivo de una recepción que hubo ayer, y le hablé del acto, y bueno, pues le pareció muy interesante, dijo que haría lo posible por venir, porque tiene mucho interés en venir por Marbella, no me lo confirmó ni me lo aseguró, pero se quedó muy impresionado cuando le dije que uno de los que iba a actuar era Nicolai Vascov, que es muy conocido en Rusia, y entonces, pues, sé que vamos a contar con el embajador este verano en Marbella. Espero que sea en este acto o también en otros actos. ¿Cómo ves tú la actuación de Montserrat Caballé? ¿Qué supone esto para Marbella? Hombre, para Marbella es un honor y es una oportunidad muy buena de promoción, de que se hable de Marbella, pues por lo que se tiene que hablar de Marbella, que es por lo que es Marbella, que es una ciudad internacional de una gran categoría, de una gran altura, en la que contamos con las personalidades más importantes del mundo, en todos los ámbitos, y el hecho de que venga Montserrat Caballé a Marbella, pues no con duda, que es un gran espadarazo, y sobre todo en los comienzos del verano, pues va a suponer, sin ningún género de duda, pues una publicidad muy buena y muy positiva para Marbella. Pues aquí estamos para ver la posibilidad de empujar entre todos para que esto sea un éxito. Hombre, también el hecho de que venga Vaskov, que como hemos dicho es un tenor muy conocido en Rusia, también va a suponer una promoción indiscutible para Marbella, porque eso entre los rusos me consta que hay un interés enorme por ir a oír a Vaskov, y van a ser muchos los rusos que van a asistir, y eso no cabe ninguna duda que va a contribuir también a que Marbella sea más conocida aún en la Federación Rusa. Pues muy bien, muchas gracias don Ricardo, y vamos a ver si entre todos conseguimos que ese acontecimiento musical, pues traspase nuestras fronteras y sea muy muy importante. Pues sí, seguro que sí, seguro que sí, y la verdad es que yo creo que estamos todos de, enhorabuena, y felicito realmente pues a los organizadores de este evento, y a ti en particular como gran portavoz de este acto, de este evento, que seguro que va a ser un gran éxito, segurísimo. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues aquí tenemos a la presidenta de la Asociación de Amigos de la Música de Marbella, es una asociación de mucho peso, y que trae a Marbella muchos acontecimientos, muchos conciertos, y bueno, ¿qué opinas tú de la actuación de Montserrat Caballé gratis y en Marbella? Me parece una cosa maravillosa, la verdad es que tener estos eventos para Marbella es un lujo y además bien merecido, porque Marbella se merece este tipo de cultura y este tipo de actuaciones, Montserrat Caballé me parece maravilloso su postura de hacerlo para una cosa benéfica como es tan importante y de venir desinteresadamente y me parece una cosa extraordinaria, además todavía sigue conservando una voz maravillosa, su hija también tiene una voz muy bonita y tuve la suerte de verlas hace no mucho tiempo también en Encosol, y después vienen nada menos que con Nikolai Vaskov, que es un barítono estupendo ruso y la verdad que yo creo que nos va a hacer una delicia poder tener esto en Marbella, desde luego promover estas cosas en Marbella es muy interesante, demuestra por su parte un desinterés y una ayuda por la cultura maravillosa y yo creo que es algo estupendo y la verdad es que todas estas cosas son muy buenas para Marbella, porque no solo para Marbella sino de cara al exterior y para que la gente vea que Marbella es un lugar cultural con un listón muy alto, tenemos muchísimo más movimientos culturales que en muchas capitales de provincia, que muchas veces lo he dicho, y no solo de España sino del resto de Europa y la verdad que hay que darle mucha promoción a todas estas cosas como la está teniendo y esta repercusión, porque es maravilloso tener este tipo de personas y la cultura tanto en pintura como en música como en literatura y Marbella tiene el listón muy alto, hay gente que es muy amante de la música, de la ópera, ahora esta nueva tendencia que hay además con la ópera de ponerla en los cines, en las salas de proyección que me parece que el que tuvo la idea, como decía el otro día un señor, hay que ponerle un pedestal, porque desde luego es una idea fantástica, porque hay muchas personas que a lo mejor no conocían tanto la ópera, que se están habituando y es maravilloso entrar en el mundo de la música, de la ópera y desde pequeños que se aficionen, eso me parece estupendo, cualquier idea de estas tiene el apoyo de Amigos de la Música, ya llevamos 43 años, otro cantante lírico que es Plácido Domingo que es nuestro presidente y la verdad es que apoyamos al 100%, es una idea estupenda, os felicito José Luis y a todos por esta idea y a Montserrat, sobre todo por hacerlo desinteresadamente, eso dice mucho en su favor. Muy bien, muchas gracias y bueno, esperamos que los amigos de la música también estén todos presentes en esa gran noche que va a ser una noche deslumbrante, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues aquí tenemos a la presidenta y a la directora de una institución importantísima en Marbella que abarca a veintitantos países, representantes de veintitantos países, que es Colegio Musicum, Colegio Musicum ha tenido una actuación brillantísima, la semana pasada hace quince días con la Asociación Española de Fomento Europeo a instancia de don Cándido Fernández Ledo que organizó un gran acontecimiento en Marbella y cantaron el himno de Europa de maravilla. ¿Qué supone para los aficionados a la buena música y al ver canto una actuación como la de Montserrat Caballé en Marbella? Sí, porque ella es una cantante muy famosa, muy brillante y creo que hay algunos de nuestros socios que quieren oír a ella cantar en vivo. Y la directora que trabaja con este grupo de voces internacionales, ¿cómo ve que en Marbella hay un acontecimiento? Que también hay dos voces, dos españolas y una rusa en este concierto, que claro, porque viene Nicolai Vaskov y Montserrat Caballé y su hija, que es su hija que canta de maravilla. Sí, y si no me equivoco mucho, la hija está en Hamburgo o en alguna ciudad alemana en un ensamble, o lo fue por lo menos. Y Montserrat es muy querida en Alemania también, muy famosa mundialmente, como sabemos todo el mundo y creo que es una gran oportunidad de verla en vivo, porque ya tampoco tiene 20 años, entonces no se sabe cuántas veces más se la puede ver, ¿no? Efectivamente, al Colegio Músico en el Ayuntamiento le hizo un reconocimiento público en el hospitalillo a unos meses. Sí, la verdad es que me lo hicieron a mí por mis 20 años, gracias a que insistieron todos los socios del Colegio Músico que había que celebrar esos 20 años de mi dirección, ¿no? Entonces, muy amablemente, la alcaldesa me entregó un papel, ¿no? Muy amable. Muy bien. Y la labor vuestra entre este público internacional que compone Colegio Músico, ¿la respuesta cuál es? ¿Hay afición por la buena música? Muchísima afición y se puede ver porque el martes pasado dimos conciertos en la Iglesia de la Encarnación con el régimen de Mozart y la iglesia ha sido tan llena, tan llena que no cabía ni un alfiler. Y yo ya quisiera tener una voz como Montserrat Caballé en estos conciertos de solista, pero claro, eso no está a nuestro alcance. Sí, efectivamente. Y además el hecho de que Montserrat Caballé venga a Marbella y venga gratis y venga con esa voluntad, es una finalidad de ayudar a los niños que sufren la guerra. Eso, no tenemos que olvidar eso, que es para una benefición, para un concierto benéfico que tanta falta hace ayudar a esos niños, a esa gente necesitada. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra ayuda y por vuestra colaboración a que el concierto de Montserrat Caballé en Marbella sea un gran éxito. Gracias.